Ahora sí, ahora sí, como dos panitas, como dos amigos, como tú hablas conmigo por teléfono, es correcto, así me siento más tranquila, así te sientes mucho más tranquila, ya estaba explicándolo ahorita aquí a la audiencia un poco que no eres una persona que estaba acostumbrada a estar saliendo ni estar hablando, es más bien cuando a veces estás en las clases, pones tu cámara en off, hablas pero pones tu cámara en off porque así es tu personalidad y hay que respetarla. Sí, no publico nada, o sea, exacto. Ibis, ¿vives en Columbus, Ohio? Es correcto. Yo sé que vivías antes en la Florida y luego te mudaste a Columbus, Ohio buscando una mejor oportunidad. Exacto, yo llegué a los Estados Unidos casada, o con mi pareja en ese momento, en el 2016 a Florida, Orlando. Y después te fuiste a Ohio, ¿cierto? Bueno, te voy a contar, o sea, voy a empezar a contarte más o menos cómo fue la cosa. Yo no sabía nada de finanzas, éramos una pareja promedio, él trabajaba, yo trabajaba, cubríamos los gastos, obviamente muy fuerte, pero se cubrían. Y cuando yo vi que llegó un momento en que no llegábamos a cubrirlo, yo seguí una cuenta en ese momento, no por la parte financiera, porque en ese momento yo me sentía cómoda en lo que yo estaba llevando, sino por la parte migratoria. Ok, está bien, perfecto. Entonces esas personas, bueno, salgan de la Florida, salgan de la Florida, y yo empecé a notar de verdad que ya, cheque a cheque, no nos rendía. Y fue cuando decidí investigar un poquito más otras ciudades, y llegué con una conocida por Facebook a Columbus, Ohio. En ese momento yo convencí al que era mi esposo para que se fuera, porque bueno, al principio no quería, y yo le dije, mira, mejores oportunidades, yo investigué mejores, o sea, mejores pagos de horas, mejores oportunidades de renta, y de verdad me parece que es una oportunidad. Ok, perfecto. Y allí fue cuando, cuando lo convencí, él se va, José. Ok. Y yo me despido de él, con besos y abrazos, y diciéndole, bueno, pronto nos vamos a ver, nos vamos a reunir, obviamente se va adelante supuestamente, a conseguir casa, a conseguir trabajo, mientras nosotros, en ese momento yo tuve una niña, lo tuve en los Estados Unidos, y a conseguir casa. Bueno, no sé si, yo te voy a decir más o menos mi personalidad, porque siento que es importante. Yo soy del Valle de Caracas, del barrio del 70, el que conoce el Caracas, barrio del 70, sector La Manzana. Fui criada desde, o sea, desde que tengo uso de razón, José, y eso para mí es importante, porque hoy en día siento que ha marcado mi vida. Fui criada en una familia que, obviamente, trabajaba mucho y pasaban los niños solos en la casa, y yo veía novelas. Ok. Muchas novelas románticas. Soy muy lectora, pero me enfocaba en las lecturas románticas. Entiendo, entiendo. Y la de Stephen King. Obviamente, nunca pensé en finanzas. Entiendo, entiendo. O sea, yo vivía en un mundo de fantasías. Sí, por ejemplo, y te voy a parar un tico allí, hay personas que se leen toda la saga de Harry Potter, por ejemplo. Correcto. A mí no me gusta, a mí no me gusta ese tipo de cuestiones fantasiosas, ni nada de eso, ¿no? Bueno, yo crecí leyendo Stephen King, el que sabe quién es Stephen King. Claro, claro, yo sé quién es. Es de misterio, es de monstruos, ese tipo de cosas. Sí, una mente de otro en los mundos. Tal cual, eso influenció mucho en mi personalidad, incluso yo pienso que hoy en día sigue influenciando. Ok. Bueno, vuelvo en ese momento. Cuando él se va, José, yo descubro que él se fue con otra mujer. Ok. Y en ese momento, José, a mí se me cae todo. Ajá. Ya yo había renunciado al trabajo, ya yo había recogido los enseres, ya yo había entregado el apartamento donde en ese momento nosotros vivíamos. Ajá. Y obviamente cuando yo descubro eso, yo entro en una crisis, digamos, te lo voy a resumir así, yo entré en un estado mental de estupidez infinita. Ok. Todas las cosas negativas que tú puedes saber, celos, odio, ira, frustración, todo, dolor intenso por la traición, porque no es tanto que se haya ido con otra mujer, fue lo que hizo. Claro. O lo hicieron para poderse ir junto. Ajá. Y en ese momento, José, cuando ya yo veo que, bueno, no hay más nada que hacer, quedó en la estupidez mental, yo decido igual irme a Columbo porque ya estaba, ya yo había pedido préstamos, ya se había alquilado en Columbo. Y también un poco pensando que, ¿sabes? Que lo que estaba pasando no era real. Claro. Que lo mejor era que una confusión, pero no, nunca fue una confusión. José, lo cierto del caso es que se queda una mujer que no conoce a nadie porque yo me vengo con mi esposo y él conocía, las personas que él conocía eran sus conocidos, no los míos. Entiendo. O sea, tú llegas sola a Ohio sola con tu hija. Sola con mi hija. Ajá. Y lo primero que hago en ese momento, te lo voy a mostrar, José. O claro, a lo mejor para muchas personas dirán, eso no es mucho, pero en ese momento para mí era muchísimo. Es tu vida y la gente, quien no lo entiende, bueno, no importa, para mí es importante esto. Ajá. Bueno, mira, te muestro. Yo tenía un presupuesto, en ese momento, no sé si se ve. 3.400, ¿no? 3.400. Renta, luz, este, el cuidado de la niña que es muy costoso en los Estados Unidos porque los daycare son, el daycare es igual que una renta de habitación. Entiendo, entiendo. Yo ganaba en la Florida 10 la hora. Ok. Y mi presupuesto en ese momento era de 1.400, casi 1.500, o sea, 1.400. Yo quedo con un déficit, José, de 1.880 para cubrir los gastos normales de vivir en los Estados Unidos. Cuando yo me encuentro en esa situación, porque yo estaba ganando 1.500 y me faltaban 1.800 para completar, empiezo a seguir las cuentas, las cuentas, ya me pongo nerviosa. No te preocupes, no te preocupes. Somos dos panas que estamos hablando y no te preocupes. Empiezo a seguir las cuentas de Instagram y apareces tú hablando. Yo sabía que tú hablabas español, pero yo entendía chino. Entiendo. Yo no entendía nada de lo que tú hablabas. Yo decía, ¿quién será ese P500? O sea, ¿quién será ese PY? Decía yo. ¿Y quién será ese señor? ¿Y de qué estar hablando cu, cu, cu? Y o sea, nada. Yo no entendía absolutamente nada. Pero sí me quedó en la mente, obviamente seguía otras cuentas, hacer dinero, hacer dinero. Y en ese momento yo lo que necesitaba era hacer dinero, porque yo estaba totalmente desesperada. Este, casualmente, yo me mudo a Columbus en finales de, al principio de 2018 y casualmente yo llegando, lo único que hice en ese momento, mi mejor amigo Facebook, mi mejor amigo WhatsApp, con los grupos venezolanos y tal y qué sé yo. Y en eso publican un entrenamiento en Columbus. José, yo no tenía dinero. Y yo no sé si tú te acuerdas que yo te escribo en Instagram, yo lo que tengo son 100 dólares y yo te lo puedo pagar después. Sí, está bien. Yo no sabía, José, en ese momento si yo te podía pagar eso, pero era como tratar de hacer, de buscar la manera de buscar dinero. En eso, me pagan mis primeros taxes. Cuando me pagan mis primeros taxes, obviamente, fue una cantidad, que fueron 6 mil dólares y esos 6 mil dólares me permitieron obviamente cancelar el curso, cancelar la deuda que yo había contraído en Orlando para poder remudar Columbus y un mes de renta de Columbus. Adelantado. Es decir, tú llegaste a Columbus sin nadie que tú estuvieras esperando, con tu hija, porque supuestamente la persona que era tu pareja en ese momento iba a ser la cama o el colchón para que de su familia se viniera acá. Entonces, ¿dónde llegaste a Columbus en ese momento que llegaste sola? Bueno, lo que pasa es que, como te conté, él se fue adelante supuestamente para hacer un corchón. Un corchón, acá, sí. Exacto. Y en ese momento, bueno, pasaron muchas cosas. Él alquiló dos casas con mi dinero que yo había pedido prestado. O sea, no era mi dinero, estaba prestado. Claro, pero tú eras la responsable. Pero yo era la responsable. Y con ese dinero, él alquiló dos casas, casi que una cuadra a la otra. Claro. Y yo, o sea, en el momento, o sea, pasaron muchas cosas que digamos que no voy a entrar porque yo le voy a poner... Para avistarse al taxi, solamente... Exacto. Yo en este momento, yo le voy a poner el nombre Fondo de Emergencia. Este capítulo de mi vida se llama Fondo de Emergencia. Bueno, resulta ser que haces la publicidad, yo te contacto, llegas y tú haces un taller. A mí nunca se me va a olvidar ese taller. Porque en ese taller tú me dijiste, tienen que hacer el Fondo de Emergencia de seis meses. Y yo decía, ¿cómo, Carrizo, voy a hacer yo un Fondo de Emergencia? Es que acaso... Bueno, claro, en ese momento tú no sabías. O sea, si yo sumo, es más de doce mil dólares. ¿De dónde yo voy a sacar doce mil dólares? Para guardarlo simplemente. O sea, en ese momento, en mi mente financiera, no cabía la posibilidad de que eso se pudiera hacer. Bueno, pasaron otras cosas que lo voy a contar en otro capítulo de mi vida. Que obviamente fue la pérdida de mi primera transacción por ese afán de buscar dinero. Y hablo yo contigo, te digo, mira José, hice tal cosa, tú me dijiste, fatal, fatal, vamos a empezar de nuevo, vamos a quedarte tranquila, entro a las clases, no sé qué. Y sí, bueno, pero en ese momento yo dije, bueno, vamos a organizarnos. Y pasaron diez meses, desde marzo a diciembre, yo busqué la manera, José, trabajando. En ese momento, debo acotar que cuando yo llegué aquí, yo había mejorado la situación de trabajo. Empecé a trabajar a doce la hora, después a catorce, pero no, no me daban, no me daban los números, José. Entonces, yo para poder sobrevivir esos meses, yo tuve que alquilar hasta la sala de la casa, donde yo viví. Hasta la sala alquilé, y hubo problemas. A la final todos terminamos amigos, pero hubo incomodidades, porque yo, era mucha gente que yo había metido en la casa, pero era la única manera en ese momento. Para cubrir los gastos. Para cubrir los gastos. Entonces, pasa eso, y fue cuando voy a mi amigo Facebook, mi mejor amigo Facebook, y empiezo a buscar trabajos mayor a quince, porque según el presupuesto, yo tenía que ganar más de quince. No podía hacer menos. Y entonces, bueno, consigo el primer trabajo a quince, que fue en la construcción. Yo, en mi vida, José, había tocado un clavo. En mi vida. Y cuando yo llego a tocar las puertas, por favor, denme trabajo, a todas las construcciones, alguien me dijo, bueno, yo te voy a pagar a quince por botar la basura, o sea, los escombros, no sé qué, y fue mi primer trabajo. Como ya yo venía pensando, recibí varias lecciones, que ya las voy a contar, ya yo venía pensando, ahora sí, en serio, en el fondo de emergencia, pasaron diez meses. Y en esos diez meses, yo busqué horas extras, busqué, trabajaba de noche con mi hija en el carro, en Dos Daz, Indacar, todas las aplicaciones que me pudieran permitir trabajar con mi hija. Y logré, José, reunir cuatro mil dólares de fondo de emergencia. Yo me sentía, bueno, bien, o sea, todavía ahí, diciendo, ¿cómo voy a tener yo cuatro mil dólares ahí guardados sin hacer nada? Todavía yo, bueno, pasa ese tiempo, diez meses, y el 10 de enero, José, yo tengo un accidente trabajando, gracias a Dios, mi hija no estaba en ese momento. Y un accidente donde salí lesionada. Obviamente, pierdo totalmente el carro porque la compañía de seguros comprobó que yo estaba trabajando con el vehículo y no lo había reportado como vehículo de trabajo. Y no me pagó nada, pérdida total. De paso, como quedaron más de cinco o seis días en el estacionamiento donde llevaron el carro, yo tuve que pagar una, tuve que pagar como quinientos dólares por el tiempo que estuvo el carro ya estacionado. Entonces, tenía los cuatro mil dólares. Gracias a Dios, eso fue el 10 de enero, ya yo había cancelado el alquiler, los servicios, y bueno. Tenía para tener un mes, pero yo me quedé sin carro, José. Y después, razonando un poco, yo dije, Dios mío, yo no tengo seguro de vida. Y José dice, seguro de vida, señores, es importante. Seguro de salud. Yo no tenía nada de eso. Y fue cuando dije, bueno, vamos a hacer el seguro de vida. Obviamente, investigo sobre los seguros de vida. El primer seguro de vida que aseguré a mi hija indexada, obviamente porque ella tiene tres años y la beneficiaba más un seguro indexado. Claro. Y tomó un seguro normalito para mí, porque era el seguro que para mí me convenía más por la edad. Y bueno, tomó mi seguro de salud y empiezo otra vez, José. Otra vez. Me compro el carro con cuatro mil dólares. Es decir, agarraste el fondo de emergencia para comprar el carro. Exacto. Para eso, señor, el fondo de emergencia. Para más o más. Bueno, pero en ese momento, claro, uno fue una angustia. Este, José, llega un día sábado, porque yo busco la correspondencia. O sea, no sé por qué tengo esa costumbre los días sábados. Y cuando yo abro el buzón, aparecen cinco sobres. Cinco sobres que yo en el momento no lo había visto. Y yo dije, bueno, cuando llego y los abro, José. Yo casi, o sea, mejor dicho, yo caí en un estado de mil dólares por la ambulancia que me llevó. O sea, un paseo de cinco minutos es el Uber más caro que yo he tomado en mi vida. Mil dólares por la ambulancia. Tres mil quinientos por una placa que me tomaron en el pie para decirme, es una guinza de tercer grado y, ¿sabes? Solamente un mes de reposo. En ese momento, yo, con los problemas que se generaron a través del divorcio, en ese momento, ya no me acordaré. Bueno, 800 dólares por pago de la corte, porque yo iba a juicio. Nosotros nunca nos llegamos a poner de acuerdo y nos fuimos a juicio. Pago de mi abogado, que eran mil quinientos dólares, y pago del abogado, porque la corte, cuando hay menores involucrados, le cobra a los padres, le asigna un abogado al menor y un representante social o una visitadora social. Nada de eso es gratis. Me vine a enterar cuando empezamos el proceso. Nada de eso es gratis. Cuando yo saco la suma de todo eso, José, me daba seis mil novecientos. Y otra vez, yo caigo, o sea, sin fondo de emergencia, apenas comprando un carro, tenía que empezar a buscar trabajo y seis mil novecientos de deuda. Yo en ese momento, José, a mí todo, todo se me nubló. Y lo único que se me ocurrió fue agarrar a mi niña, montarla en el carro y empezar a dar vueltas como una loca. A mí lo único que me detuvo en ese momento fue que cayó una lluvia tan fuerte, José, tan fuerte, que yo me acordé del accidente y que tenía a mi hija atrás, porque yo estaba, o sea, loca. Y me estaciono en un parque de aero y me pongo a llorar amargamente. O sea, las lágrimas no las podía contener. En eso suena el teléfono. No me pregunten por qué me llamaste tú un sábado a las ocho de la noche. Yo trato de recordar el por qué tú me llamaste y en ese momento no recuerdo. Pero yo sí sé que me dijiste qué pasó. Y yo te dije, me voy para Venezuela, no aguanto más, no me interesa nada, me voy. Y entonces tú hiciste algo que a mí me gustó mucho, que fue que me empezaste a contar historias. No solamente me contaste la historia tuya personal, me contaste la historia de tu mamá cuando se quedó sola con tres niños, y me contaste la historia de tu tío. Y eso de alguna manera me calmó, o sea, me bajó. Llega el día domingo y yo puedo razonar un poquito y digo, ya va, si son deudas, yo a todos les puedo pedir plazos. Y así fue. El día lunes llamé a todos esos proveedores, ambulancia, hospital, a todos los abogados, y le pedí prórroga. Y bueno, obviamente con todos llegamos a un convenimiento de pago y se empezó. Y hasta ahí, José, yo dije, bueno, fondo de emergencia. De verdad que ya estoy entrando en razón. Hay que tener el fondo de emergencia. Cuando pasa, luego de ese episodio que yo digo, tengo que calmarme, empiezo a trabajar de nuevo. José, no ha pasado, eso fue, desde la conversación que nosotros tuvimos, que me llegaron todo a eso, pasaron un mes y medio, dos meses, y me llega otro tanganazo, que fue, yo soy de asilo 2016, y yo no me esperaba, porque, o sea, como modificaron las leyes, yo en ese momento no me esperaba que me entrevistaran tan rápido, sino hasta el 2031, decía yo. Y resulta que no, me estaba llegando la notificación de entrevista para dentro de un mes. Yo tenía de prueba 40 folios para traducirlos. Tenía que, como era otra ciudad, yo tenía que pagar a una persona que me acompañara para que me cuidara mi hija, porque ya en ese momento, o sea, yo estaba casada y se supone que iba a ir con mi esposo, pero ya en ese momento no era así. Tenía que pagarle a una persona para que se fuera conmigo, pagarle su día, pagarle comida, pagarle estadía, pagar gasolina, los folios, la persona que me preparara al mar el expediente. Lo cierto del caso es que todo me dio 3.500 dólares. O sea, ¿de dónde yo sacaba 3.500 si ya no tenía fondo de emergencia? Y yo, Dios mío, pido prestado, claro, entre el juego, porque a veces vendo mi hermoso cuerpo, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Después dije, bueno, como la notificación yo la recibí un día sábado, resulta ser que el día lunes veo el carro de 4.000 dólares. Y yo dije, ahí está la solución. Yo tenía ese carro poco tiempo, véndelo. Y entonces llamo a la persona con que en ese momento yo trabajaba y me voy como una loca a todos los mecánicos que yo sabía que hablaban español. Y les, que sabe que todo mecánico también es dealer. Ellos también son. Y te ofrezco mi carro, te ofrezco mi carro, te ofrezco mi carro, tengo una emergencia, por favor. Y yo estaba dispuesta a quedarme sin carro. Ya yo iba pensando qué hacía. Yo dije, alquilo carro. No, de repente me acordé que en un Instagram, ustedes cuando fueron a Utah, una muchacha dijo, mira, aquí está mi carro de 1.000 dólares. Y yo dije, en Ohio debe existir un carro de 1.000 dólares. O sea, empiezo yo a llamar a todo el mundo, un carro de 1.000 dólares, un carro de 1.000 dólares. Casi que me pongo un calter en la calle, ¿quién tiene un carro de 1.000 dólares? José, entre una cosa y otra, aparece un carro de 1.200 dólares. Y a una semana después me hacen una oferta por 3.500 dólares. Yo vendo el carro de 4.000 dólares en 3.500 dólares. Con eso compro, ajá, bueno, en el momento que, yo tiendo mucho a ponerle nombres a las cosas, porque es la manera como yo sobrellevo mi cosa en la mente. Aparece mi carro, el nuevo carro, y cuando yo lo veo se ve bien por fuera, pero cuando yo prendo el carro, todas las luces prendidas. Y yo digo, mira, yo no puedo comprar este carro así. Entonces me dicen, no, tranquila, que son los sensores. ¿Estás seguro? Sí, lo llevo un concesionario. Y me dicen, sí, son sensores. Bueno, entonces yo dije, o lo llamo a mi carro al bolito, porque tiene todas las luces prendidas, o te llamo, ah, bueno, como tenía todas las luces prendidas, yo le pedí rebaja, y en la final llegamos a un convenimiento de 800. Y, este, así fue. Yo le puse mi nombre al carro. ¿Al bolito? No, a 800, porque sentí que el bolito lo iba a empavar. Ok. Entonces, pongo a mi carro, voy con mi 800 para mi entrevista, le pago a la nana, todo, todo. Gracias a Dios, salgo de la entrevista. En ese momento, o sea, yo dije, no, tengo que organizarme. No puedo seguir así. Y yo dije, ¿cuáles son los mayores gastos que yo tengo? Renta y el cuidado de la niña, el deica. Porque los deica son caros. Entonces, dije, bueno, me voy a mudar. Así fue. No me mudé a una zona ni tan mala, ni tan buena, pero me permitió, José, salir de una renta, en ese momento, de 1,100 dólares más servicios. Obviamente, me quedaba la renta en menos, porque yo alquilaba habitación a una renta de 980, dos habitaciones y dos baños. Y eso me permitió alquilar las dos habitaciones, porque yo al principio pensé, me mudé sola, pero yo sumé. La renta más barata, 600 dólares, más los servicios, 800. No me convenía, iba a quedar igual que antes. Claro, claro. Entonces dije, no, mejor voy, me alquilo de tres habitaciones, de tres habitaciones alquilo dos, me quedo con una, con la principal, y así fue, en el nombre de Dios, José, porque todo esto es por Facebook. O sea, aquí en la habitación, necesito niña. El segundo gasto más fuerte, en ese momento, era el cuidado de la niña, y yo dije, empiezo a investigar por Facebook, y aparecen los honkers. Yo en ese momento no sabía que existía un honker. El asunto está que es un cuidado en una casa, donde el Estado lo supervisa y lo permisa, y obviamente es mucho más económico. Bueno, y así fue, José, con cada uno. Ah, el tercer gasto más caro en ese momento, aunque tú no lo creas, eran los envíos, o sea, los envíos no, lo que yo le mandaba a mi mamá. Y porque llegó un momento en que Venezuela se empezó a dolarizar y cada día me pedían más. Claro. Entonces, en ese momento, José, para que bajara ese gasto, yo me di cuenta que los niños perdían la ropa muy rápido, porque aquí hay invierno y verano. O sea, tú le comprabas la ropa de invierno, le comprabas la ropa de verano, y al siguiente invierno ya no le quedaba. Claro. Entonces, toda esa ropa iba quedando. Y yo dije, no, voy a empezar a pedir ropa por todas las casas. Y de paso, me metí en las tiendas de segunda. Y allí me di cuenta, José, que hay una vez al mes donde las tiendas, todas las tiendas de segunda, que si sabes, me conseguí alguien de segunda que me enseñó a buscar la ropa de marca, la ropa buena. Y hay una vez al mes que todas las tiendas de segunda te rebajan el 80% de las mercancías. Y yo he conseguido cosas buenísimas de marca en un dólar. ¿Qué hacía yo? Compraba todo eso, lo metía en una caja, le sacaba el costo de la caja, la llenaba. Le digo, bueno, mamá, nuestro nicho es ropa de niños de 1 a 15 años. Mi mamá, ¿cómo voy a decir? Véndela por internet. No, no puedo venderla por internet. Yo no sé hacer nada. Busqué a alguien que la vendiera por internet, que la ayudara. Obviamente él se gana una comisión. Y José, fue la manera que yo logré bajar los costos del envío a Venezuela. Porque llegó un momento que yo estaba enviando casi 500 dólares. Porque yo tenía a mi papá y a mi mamá. La comida, José, ¿qué hice? Como tú vas a Worman y dices, voy a comprar leche, pero sales con galletas, dulces, no sé qué. Y si yo iba con mi hija, peor todavía. Dije, no, las compras se hacen online. Porque yo en online, yo sé lo que voy a comprar, paso por Piquero, y no tengo ni que entrar a la tienda. Y de verdad, José, fue una obra sustancial. Obviamente, cosas como enseñarle a hacer pipi a la niña, porque eran 80 dólares en pañales. El teléfono me busqué, un grupo familiar, o sea, conocidos, incluyendo en tu grupo familiar, eso me bajó el costo. Aprendí a manejar los servicios eléctricos, gas, de manera de bajar el costo. Y fíjate, te voy a mostrar. Te volviste una experta completamente en toda reducción de costos, ¿no? Todo. Aprender a ahorrar gasolina. Yo me buscaba todas las maneras. José, mírame nuestro presupuesto. ¿2096? Creo que. ¿Cuál es de 2100? 2100, ok. O sea, de 3400 a 2100, la diferencia es bastante. Claro, 1300 dólares. Entonces yo dije, ah, ok, ahora sí. Entonces, en ese momento, José, me vas a disculpar, pero yo le pongo nombre a las personas. No, no te preocupes. Con todo mi respeto, yo nunca le falto respeto a nadie. En eso apareció Hectodinamita. Yo no sé pronunciar su nombre, pero se parece mucho a Dinamita, y se quedó Hectodinamita. Con su consejo de los 52 días. Yo no pude hacer los 52 días, pero intenté hacer los 30, no, no pude, pero sí me di cuenta que podía hacer los 15. Y entonces, cada 15 días, yo empezaba a hacer este, ¿sabes? El review, como dicen. Y lo otro que cayó en mis manos, el libro, El hombre más grande de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia. Que nos decía, ahora el 10%, págate a ti mismo y sé religioso. Y ahí me volví yo una tirana. 10% más el 15%. Y los otros, obviamente, lo reinvertí en otras cosas. Que ya, ese es otro capítulo. Y bueno, nada, ya allí, creo que logré hacer el, mentira, logro hacer seis meses de mi fondo de emergencia. ¿Con todos esos ahorros? Tres meses de mi fondo de emergencia, disculpa. Ok. Y, este, luego, Vamos a hacer un recuento. Vamos a hacer un recuento. Tienes el carro de 800 dólares. Te mudaste hacia otro lado para poder reducir la renta. Alquilaste dos habitaciones. Volviste a hacer un nuevo presupuesto. Ahorraste bajo el sistema de Héctor de ahorro, de ahorro constante. Tienes tres meses de fondo de emergencia. ¿Correcto? Correcto. Ok. Perfecto. Me pagan los taxes y gringolas. Sí. O sea, ya aprendí la lección. Fondo de emergencia primero que nada. Y me voy, este, todos los taxes se fueron al fondo de emergencia sin mirar, sin remordimiento, sin nada. y pude completar en ese momento mi fondo de emergencia. ¿Seis meses? Seis meses. Ok. Y estoy ahorita, y, ah, bueno, obviamente he hecho una reinversión de las cosas y ahorita estoy destinando todo el 10% para, este, el fondo de emergencia para que crezca un año. Ok. Bueno, te doy el capítulo, digamos, el capítulo 2. Todas las historias pasan en paralelo, o sea, una cosa pasa al mismo tiempo que la otra. Este, este capítulo yo lo voy a titular Conociendo a Papá Mercado. ¿Por qué? José, cuando yo tengo la desesperación por tener dinero, lo primero que, obviamente, las redes, porque mi familia virtual son las redes, y entonces yo digo, me envolvían dinero fácil, dinero fácil. Las inversiones es dinero fácil. Yo vi al mercado como un cajero automático. Y dice, tú ven al entrenamiento, no sé, machacaste, gestión de capital, gestión de capital, gestión de capital, y yo en ese momento no vi gestión de capital, yo en ese momento vi, voy a hacer dinero, o sea, me devuelvo al momento en que yo estaba desesperada por dinero. José, abro una cuenta con lo que me queda entonces de los primeros taxes de ese momento con 2.500 dólares. De los 2.500 dólares meto en la primera transacción que nunca se me va a olvidar y hasta el sol de hoy nunca más he podido entrar en ella que es FXG, casi que Forex. Yo en ese momento no sabía nada, yo simplemente FXG porque bueno, esa es la que me va a dar dinero. Abro una transacción en ese momento con 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 mil mil y pico, o sea, la mitad del portafolio en ese momento. El 50% del portafolio. Pues, como ya ya el mercado me dijo, tú eres mi telecajero, todo se perdió. Y de paso, promedio, también se perdió, como la comiquita, todo se perdió. Todo se perdió. Y yo me quedo con la cuenta en 500 dólares. Obviamente me voy triste, zapateando el piso y no quiero saber nada de eso. Y cuando ocurre el evento de que tú me dices a mí, Ivi, en el momento que yo te estoy hablando, ese momento que yo lloré amargamente que tú me dices, una de las palabras que tú me dijiste, aguanta un poquito más, aguanta y entra a las clases. En ese momento yo dije, bueno, voy a ver al mercado de otra manera. Y entonces yo dije, ajá, voy a ser una guerrera, una luchadora. Y entonces yo dije, pero ya va, el mercado es un monstruo de mil cabezas con dos mil brazos, con cuchillos afilados y dientes y yo con un cuchillo de plástico diciéndole, quiero tu dinero. Y el monstruo completico me decía a mí, yo quiero el tuyo. Y yo dije, no, 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 borrado y cancelado. Eso no puedo ver en el mercado así. Y dije, bueno, pero ¿qué es lo que tú quieres del mercado? Yo, que me provea. Y yo digo, ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, un papá, un papá proveedor. Yo dije, guau, si yo veo a mi papá proveedor, los papás son proveedores, pero para ser proveedores, ¿qué es lo primero que piden los papás? Respeto. Y fue cuando entendí que el mercado hay que respetarlo. Y como tú muestras respeto, otra vez me voy, yo siempre digo un hombre más grande de Babilonia, cuando lo leo, hay una parte que menciona que hubo alguien que dio todo su dinero a un negocio que no conocía. Y yo hice eso, yo di todo mi dinero a algo que yo no estaba entendiendo bien. Yo dije, ¿cómo que Rizzo me van a devolver el dinero? Lógico. Entonces dije, bueno, nada. En ese momento yo dije, bueno, nada, voy a entrar a las clases porque es la única manera de yo entender y conocer. o sea, mira, cuando empecé a entrar a las clases pasó lo primero. El entrenamiento que yo fui nunca se, hasta el sol de hoy nunca se ha parecido a los entrenamientos siguientes. Nunca, siempre había algo nuevo, algo que comentar, toda la información, siempre yo sentía que era totalmente diferente la primera vez que yo vi y eso me permitía entender más. Lo segundo que yo me di cuenta en ese momento es que los compañeros preguntaban cosas que yo tenía dudas y cuando tú daba la respuesta yo entendía más. Lo tercero era que siempre había un compañero que preguntaba algo que yo ni me imaginaba preguntar en mi vida, o sea, que no me pasaba por la cabeza volverlo a preguntar. O sea, no sabía que existía y él preguntaba y yo decía yo no sabía que existía eso. Lo cuarto que pasó es que siempre había alguien que decía José hazlo así es mucho más fácil siempre daban información José hice esto hice lo otro y eso para mí fue súper beneficioso porque yo enseguida trataba investigaba y ya lo último o quinto es que yo me mantenía actualizada José yo me mantenía actualizada ya en mi mente ya yo no estaba metiendo novelas románticas ni Stephen King ni nada de eso sino en mi mente yo estaba metiendo nueva información todos los días y eso me permitió a mí aceptar mi nuevo cambio de vida me permitió a mí yo decidí dedicarle en ese momento porque yo trabajaba de 7 a 5 de la tarde después de buscar a mi hija y seguía trabajando en otras cosas y en ese momento yo decidí dedicarle una hora de tiempo al a conocerlo porque como tú vas a respetar al mercado si no lo conoces tienes que conocerlo las reglas cómo funciona todo y este así dice a veces me levantaba a las 4 de la mañana o a veces me acostaba muy tarde pero yo tenía religiosamente que sentarme una hora y empezó a pasar algo ya no me sentaba una hora me descubría que tenía dos horas tres horas y dejé de levantarme en la mañana porque eran las 5 y media de la mañana y yo no había hecho nada porque yo estaba pegada y dije no vamos a hacerlo en la noche y eso me permitió de alguna manera este mantenerme informada y dime tú José cómo yo no voy a valorar mis clases si era la manera como yo iba a conocer el negocio donde yo quería participar o sea tenía que valorarla obviamente le tenía que agregar algo porque bueno conocerla conocerla cómo funcionan las titas cómo funcionan las tetas o sea todo cómo funcionan las variables griegas cómo afecta la opción y bueno este obviamente tú diste muchas estrategias nuevas y esas estrategias a mí me dieron ideas de cómo meterme tú creaste tú creaste tu propio criterio de inversión sí exacto sí claro sí bueno ya ese es el tercer capítulo este y en ese momento llegó la hermosa demo la demo fue o sea increíble porque me permitía a mí practicar ver cómo funcionaba y yo dije si hubiese asistido la demo cuando yo empecé de verdad que para mí este fue increíble y este me permitía probar hasta que tú un día dijiste traten la demo como si tratara en su cuenta real ahí se me quedó un poco la diversión porque yo respetaba mucho y bueno a tratar la demo porque sí o sea yo hacía n cantidad de cosas nunca como Tomasito Rafa que sabes que me 300 no nunca a ese punto pero sí practicaba muchísimo este ya el el tercer el el tercer capítulo te voy a decir la fórmula la fórmula mágica que todo el mundo espera y que yo esperé para hacer dinero la fórmula primero conocimiento de lo que haces si no tienes conocimiento no lo hagas vas a perder dinero la tercera la segunda y la que va muy relacionada gestión de capital lo que tú nos machacas todos los días gestión de capital y gestión de riesgo o sea cuando yo entendí que si yo mi portafolio no daba para entrar en la opción yo no entraba me iba a la demo y entraba en la demo y en muchas oportunidades cuando se hubo la época durada de preanuncio que yo sabía que preanuncio estaba o sea en ese momento nos estaba muy bien con preanuncio yo no podía entrar yo entraba en real pero con una o dos acciones dependiendo de mi portafolio de tu portafolio ok y eso fue cuando yo de hecho hay una anécdota muy graciosa que tú dices señores publiquen por favor el porcentaje y yo en este momento no recuerdo pero yo sí recuerdo que yo era el 25% o sea el 25% en ese momento eran 4 dólares y yo me sentí tan feliz con mis 4 dólares porque yo decía me lo o sea ya entendí por qué me gané los 4 dólares y bueno fue mágico ya que para no que no se me olviden las ideas no te preocupes bueno y eso esa era la fórmula gestión de capital gestión de riesgo y el conocimiento José de verdad que eso fue super bueno tengo muchas cosas experiencias que contar en ese momento digamos que preanuncio beat in the money aunque tú no la mencionas mucho para mí es muy querida esa estrategia y claro yo le agrego mi picante claro claro tú le agregas tu propio criterio le agrego comenzaste entonces tenías una cuenta comenzaste una cuenta con cuánto y hasta dónde cómo la has llevado cuéntame mira yo la bueno obviamente la empecé con 2500 pierdo todo se quedó casi que con 500 yo le volví a meter 500 y en ese momento ¿qué pasa? a 1000 dólares lo cierto del caso José bueno también digamos hubo cierto conocimiento que tenía para ciertas oportunidades y yo fui creciendo la cuenta creciendo la cuenta y este comprando mis acciones vendiendo poniéndole o sea yo el análisis técnico yo lo aprecio mucho porque yo le colocaba obviamente hasta dónde iba a llegar y cuando me daba cuenta me mandaba el mensaje o en el caso de la app me decía me mandaba un link que se había vendido yo ay se vendió ni me he acordado y obviamente volví a entrar volví a comprar y bueno de verdad que el swing trading de acciones me dio muchos beneficios ok ok este y bueno nada logré hacer la cuenta cuando hubo la caída José esto es ahorita en marzo yo no entré de hecho yo quise entrar con un put porque yo me di o sea yo voy protegiendo las ganancias y de repente empieza como loco se vendió o sea y se vende el otro y yo dios mío que está pasando y cuando me dejo de trabajar hago lo que tengo haciendo lo que estoy haciendo y me meto y veo así el hilito rojo caer José y yo dije voy a entrar en un put pero cuando veo el put los put puros punticos o sea no existían put en ese momento y yo dije por lo que yo conocía cuál es la acción o la que baja cuando el mercado sube y me voy rápidamente con el ETF o UBI si yo no hubiese sabido eso José yo no compro UBI porque o sea el conocimiento y compro la acción y a mí me fue súper bien porque los 15 días eso bueno de caída si yo no hubiese sabido si no tuviese ese conocimiento en ese momento no hubiese aprovechado la oportunidad voy a hacerte un punto porque me quedé viendo cuando yo creé el fondo de emergencia disculpa que me devuelva pero creo que es importante yo hubo un fenómeno José de que era que cuando yo lo vi completado o sea ya listo que estaba como yo lo quería era yo no lo quería tocar y las mini emergencias no o sea yo prefería pedir prestado de hecho se me se me pichó un caucho péstame los 100 dólares porque yo no porque era como agarrar un billete de 100 no sé si te ha pasado que agarras el billete de 100 y lo cambias porque vas a pagar algo y cuando volteas a ver el billete de 100 no está y yo no no puede suceder lo mismo con mi fondo de emergencia y fue cuando yo dije no vamos a crear me acordé de un like que tú hiciste con una muchacha de los sobres yo no pude hacer los sobres pero si creé mi pequeño fondo de emergencia que lo puso en efectivo obviamente las emergencias acá no son tan así de mil dólares pero yo la puso de 400 dólares ok y lo otro que yo hice José ¿ese es el fondo de emergencia? del fondo de emergencia no sí porque sabes que las emergencias grandes es cuando tú entras en crisis pero las emergencias como una espichadita de caucho yo no o sea yo no voy a tocar mi fondo de emergencia por eso mismo es el fondo de emergencia del fondo de emergencia sí y esto es una maravilla ¿qué es eso? yo lo no sé si lo ves sí se ve pero explica para qué es eso por ejemplo yo lo llamo este el fondo A4 ¿por qué lo llamo así? José porque cuando esto se llena que es más o menos aproximadamente cuatro meses yo he logrado obtener de puras moneditas y de los billetes de A1 que todo el mundo desprecia más despreciado 170 de 130 a 170 al principio yo usaba ese fondo de cuatro meses más o menos aproximado lo usaba para el cambio de cambio de aceite cosas así normales pero después me acordé como tú empezaste a hablar de la creación de activos yo dije no voy a cuando yo tenga mis cuatro mis cuatro meses o cuando ya esté lleno yo los cambio obviamente me dan es un ticket de forma hago la transferencia el equivalente a lo que a lo que me dan y este compro mis acciones o sea a largo plazo a largo plazo las que son para colección de activos o sea las que me alcancen para eso y bueno nada ahí sí es el fin de la de la ok y vi una pregunta después que entiendes cómo trabaja el mercado eh entiendes la importancia de la gestión de capital ok entiende entiende la importancia de gestión de riesgo esa nueva esa nueva Ibis que ya tiene un conocimiento de práctica de que ha pasado por demo que entiende la estructura del mercado que ha agarrado ciertos criterios y ella lo ha puesto lo ha aprobado porque es válido también cómo comienza a crecer esa cuenta de cuánto a cuánto porque las personas a veces necesitan saber también un poco tú que yo recuerdo exactamente el día que tú tomaste el entrenamiento y yo te lo yo no te lo dije pero yo creo que después te lo dije la persona que menos que menos que yo creía que tenía que iba a perseverar te lo digo abiertamente y te pido disculpas públicamente que yo pensé porque estabas muy perdida muy muy perdida en el entrenamiento que no sabía ni siquiera cómo pagar por paypal que la primera vez que tú me dijiste cómo yo no voy nada o sea nada yo no sabía lo que era una acción nada entonces esa iris de aquella vez de Columbo que tomó ese fin de semana de entrenamiento que dejó a su hija con una nana para que le pudiera tomar el entrenamiento que recuerdo que te sentaste a mano derecha mía creo que en el segundo en el segundo o en el primer asiento más o menos donde yo estaba hablando sí te sentaste así creo que sí a mano derecha mía te recuerdo exactamente a donde estabas sentada a esa iris que comenzó nuevamente a entender el mercado y comenzó ya a entrar en transacciones en real después de ya de tantos meses practicando y estudiando ¿cómo ha ido creciendo ese cuenta? bueno al principio como te dije yo entraba solamente bueno de hecho todavía sigo entrando a conexiones pero cuando empezamos a conocer apareció lo que se llama ATR y el ATR para mí fue una maravilla porque una herramienta exacto a pesar de que nosotros lo aplicábamos para otras estrategias yo me di cuenta cuánto podía subir o cuánto podía bajar una acción y tomé varias acciones de hecho yo tengo un total de 12 que tienen un ATR mayor a 10 o a 12 y cuando me dan la señal bien sea a la alza rebote de soporte la estrategia en general incluso hasta SPRI yo lo he usado cuando dicen anuncia un SPRI que es lo primero que hace el SPRI y entonces yo ahí veo qué tipo de ATR tiene y dije no voy a aprovechar el ATR al principio mira me daban 10 dólares pero 10 dólares eran buenos a medida que iba creciendo la cuenta ya no eran 10 dólares ya eran 250 dólares de hecho yo te mostré una transacción que tú no tuviste de acuerdo conmigo pero yo dije José esa va a subir y yo me gané con esa transacción que tú no tuviste de acuerdo no es que tú de acuerdo sino que me parecía alto riesgo más nada sencillamente pero no para mí no porque es acciones era una empresa blue chip estaba por encima del promedio móvil de 200 este yo le conocía el ATR y ya yo venía observando porque también es un poco de observación el comportamiento del ATR claro exacto y obviamente ya en ese momento como la cuenta fue creciendo poco a poco yo este mira si yo me podía comprar una acción y me ganaba 10 dólares yo esos 10 dólares lo apreciaba claro y cuando sí podía entrar por ejemplo en preanuncio o en beat in the money porque obviamente lo que pasa es que no sé si te digo los picantes que yo le agrego no importa no importa porque es tu criterio al final al final es tu criterio no hay problema ah bueno este obviamente yo dije bueno en el caso de the deep in the money yo decía si yo tengo el dinero completo para comprarme 100 acciones y yo sé cuál es el movimiento de la acción yo voy a entrar con una opción si se me va a pérdida lo más que puedo hacer es comprarse claro exacto comprar la acción ya exacto comprarse las acciones una vez que se vence el call exactamente y José cuál es la mejor lo que tú me has enseñado a mí cuál es el call que sube más rápido así depende de la fecha de vencimiento exacto ese es el picante que yo le agrego pasa que no me gusta decirlo porque no sé claro no se preocupe uno se mete y agarré mis acciones y así fue como fue creciendo la cuenta cuando hay la cuando viene la caída José Juviz White a mí me dio o sea porque claro yo en el momento veo el hilito y cuando compro Juviz White o sea ya yo tenía Juviz White yo tenía 50 Juviz White a un promedio de 17 una veraz de 17 y cuando veo la caída se me o sea no tenía dinero en ese momento pero ya yo tenía algunas otras compras y se me empiezan a activar los store-lots bumbo y se me libera el dinero obviamente en Tirecti Broke yo no puedo hacer eso tan así porque sabes que después que tú haces la venta se tarda dos días para para devolverte el dinero pero con el otro app sí lo pude hacer porque yo yo estoy jugando con yo tengo tres brokers ahorita ok y entonces yo estoy jugando con los tres brokers se me activaron todos los store-lots se me libera el dinero y yo enseguida compré Juviz White y en ese momento lo agarré en 43 y como ya lo venía en 17 se me promedió a 35 saca la cuenta yo lo vendí a 103 wow excelente excelente fue súper bien excelente te digo yo si yo en ese momento no hubiese sabido cómo funcionaba Juviz White yo no excelente es decir de 35 vendiste en ciento y tanto ok sí ok muy bien muy bien eso me hizo crecer la cuenta de de en ese momento desde cuánto a cuánto creció la cuenta después de comenzar tu proceso de formación completo de por qué está aquella sección bueno José yo yo le deposité 500 dólares y este hoy en día tengo entre las tres cuentas porque no es que no es que las entre las cuentas tenga un aproximado de 24.900 ahorita con la bajada del mercado se me se bajó un poco y yo o sea como no le puse un stock tan largo porque esas sí ya las tengo ya yo las tengo pensada que se venda a un poco más alto entonces obviamente no se han vendido este y bueno me bajo un poco pero ya hoy en día yo tengo los 25.000 dólares o sea los 25.000 dólares que habíamos hablado una vez la gente no sabe esto que yo que yo te dije Ibis comienza con 2.000 pero la meta que tienes es llevar la cuenta ¿a cuánto? 25.000 a 25.000 que tú dijiste este se volvió loco este se volvió loco este no sabe lo logré porque en parte también o sea es que es increíble todo el conocimiento que uno tiene en la academia y de paso José todos los o sea si los estudiantes no supieran cómo empezamos los estudiantes nosotros o sea nosotros empezamos con un video semanal señores no hay confirmación no hay nada en los índices yo decía Dios mío o sea yo estaba perdida con un video semanal cuando yo tenía dudas tenía que esperar el otro mes para entrar al siguiente entrenamiento y de paso cuando entraba al siguiente entrenamiento salía otra vez con la cabeza así porque habían dado dos tres estrategias nuevas y yo decía Dios mío ¿cuándo vamos a terminar? pero al mismo tiempo o sea fue increíble o sea por eso es que yo valoro mucho las clases yo entro como oyente y obviamente yo valoro las preguntas por ejemplo las preguntas de Michelle de Michelle preguntó de Alejandro tres en uno o sea por la forma como ellos preguntan o sea que obviamente se me queda en la mente porque yo los estoy escuchando yo no los estoy viendo a menos que yo vea algo que claro claro para la persona que se están conectando y como nos comentó un poco a principio toda la situación financiera que que prácticamente vivió un principio que fue una situación bastante difícil ella con su hija en otro estado sola por algo personal que le sucedió y por supuesto comenzó su proceso de formación financiera con mucho sacrificio ahorró sus seis meses de fondo de emergencia ya va para un año prácticamente el fondo de emergencia y la cuenta que comenzó con dos mil que ella o sea ella siempre 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 hoy 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 que terminó comenzó un nuevo grupo ella estaba conectada cuando ella no tiene que estar porque es una persona que ya tiene bastante conocimiento una persona que yo la puedo llamar y le puedo decir esto y esto y ella me entiende perfectamente el mismo lenguaje y cuando comenzó cuando comenzó como ella decía no sabía ni hacer una transacción con Paypal entonces usted que me está escuchando y que la está escuchando a ella que es un ejemplo de progreso que para mí siempre a ella la tomo como ejemplo de que las cosas sí se pueden lograr pero ameritan sacrificio y ameritan preparación trabajo disciplina para poder lograr para poder lograr las cosas fáciles no son y vean lo que dice ella que también eso me sirvió como aprendizaje a mí antes las clases eran una vez al mes poder reunirnos ahora es todos los días ahora es de lunes a viernes a veces sábado o domingo también para poder agregar más cosas porque la gente cree que yo me la sé toda yo a veces también estoy pagando capacitaciones pagando consultorías para aprender otras cosas y traerlo inmediatamente aquí el que me conoce sabe que es así entonces a veces me estoy pagando consultorías con fondos de inversión a veces estoy pagando alguna consultoría para ver algo que yo no sé que a lo mejor no está allí y que yo digo uy existe esto de verdad déjame ponerlo en práctica e inmediatamente se lo comparto a los estudiantes de manera gratuita no estoy que si el curso básico que si el curso intermedio que si el avanzado que si el avanzado del avanzado que si el super avanzado no tú has visto que ha habido un cambio ha habido una mejora pero no es que yo te quiero no al contrario es un poquito también una tarea de darle a la comunidad también y de la confianza que me ha dado el estudiante en principio claro tú lo dijiste perfectamente yo recuerdo que aquella vez yo te llamé y ahorita me estoy acordando es porque si asistías a las clases pero no te veía que era para mí era extraño en ese momento fue que estabas pasando por esa fase crítica de tu vida que imagínate como que Dios me dijo a las ocho y media de la noche o ocho llama a Ivy y pregúntale ¿por qué no está? ¿por qué no la veo en la cámara? ¿por qué no la veo en la cámara? yo soy muy yo soy muy observador yo soy muy muy observador y por supuesto que yo a mí se me graban los nombres se me graban la cara se me graban todo y para mí era extraño que en ese momento no estuvieras allí y no te vi de manera repetitiva y a lo mejor estabas pero con la cámara apagada y entonces decía en ese momento no tenía una lista de asistencia como tengo actualmente entonces yo digo ¿qué le pasó a Ivy? y no se conectó y mira que Dios nos conectó en ese momento fue de mucha ayuda no solamente por el ánimo sino que el hecho de que tú me dices sigue adelante entra a las clases y o sea mira también en ese momento pasó algo muy gracioso cuando yo estaba en pleno problema existencial yo me acostaba todos los días pensando Dios mío ¿por qué me pasó esto? y en la mañana siguiente me levantaba Dios mío ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a conseguir el dinero? cuando yo empiezo a entrar a todas mis clases y empiezo a leer ah bueno te confieso que Leones contra al principio Leones contra me costó muchísimo leerlo pero no porque yo sea mala lectora sino porque había muchas partes que yo no entendía y me aburría y entonces yo solamente leía lo que entendía y cuando yo entraba a las clases ya yo empezaba a entender y ahí sí me iba el libro y decía ah ya sé lo que está pasando y ya era más entretenido para mí para mí leer el libro yo a veces yo me tenía que obligarlo a leer pero era de verdad que como eres libros tan técnicos me costó muchísimo leerlo en cambio los otros Vivir del Trading este el monje o sea todos los demás como eran una historia a mí se me hizo muy fácil leer claro porque es un libro completamente diferente por ejemplo el monje que vendió su Ferrari que es una historia el hombre más rico de Babilonia que son son buenas son buenas pero cuando lee un libro técnico creado por un técnico porque el señor José Luis Carpato es una persona que está desde el año ochenta y cinco en el mercado bursátil y así como él habla también refleja la información en el libro por eso yo le digo a las personas lean el libro una, dos y tres veces ¿por qué? porque es la manera que te pueda quedar la información más clara acá no sé si a ti te pasa particularmente yo tengo que leer algo dos veces tres veces porque yo no yo digo que yo no soy una persona inteligente yo soy una persona que tengo que hacer la cosa dos y tres veces para que me pueda quedar la información y practicar porque sin práctica nadie se hace un maestro si no a mí de verdad al principio me costó leerlo hoy en día lo leo y yo ya entiendo porque sobre todo con los Credispress de Biespress porque sabes que hay una parte donde está la fórmula que yo decía col pulpo yo decía pero ¿qué es eso? o sea yo no entiendo ni qué es lo que me está diciendo entonces no hoy en día entrando a las clases es que yo pude entender eso y de verdad este ha sido un valor muy agregado tengo un capítulo 4 José que yo tengo que decirte este lo titulé este honor a quien honor merece ¿en qué sentido José? ¿tú te acuerdas una vez que yo te mandé un mensaje y te dije José yo te respeto te admiro pero no me gusta algo no me gusta algo que está pasando no recuerdo bien las palabras pero no me gusta algo que está pasando y tú me dijiste a mí siéntate en libertad de decirme lo que no te gusta y bueno mira no me gusta esto no me gusta esto y otras cosas yo te dije José no comiences una guerra que es innecesaria exacto y sobre todas las cosas José te dije no pierdas la humildad y para mí fue tan satisfactorio entrar a la clase siguiente y yo no sé si fueron por mis palabras o por las palabras de otras personas que tú dijiste mire sobre este tema no hablo más porque si tiene la razón chévere y si no tiene la razón bueno yo también lo voy a reconocer José hoy en día te di me pediste mi opinión yo te di mi opinión y yo sé que tampoco estuviste de acuerdo con lo que yo pensaba en ese momento pero el hecho que tú me pidieras mi opinión y que la consideras también fue valioso para mí y cuando tú cuando pasa todo lo demás hoy en día te tengo que decir tú tenías la razón porque tú en ese momento defendiste el análisis técnico y hoy en día después de eso yo valoro mucho el análisis técnico ahorita me llevas la vida de cuadritos con el análisis fundamental porque siendo que tengo que empezar de nuevo porque obviamente páginas nuevas entenderlo entender nuevos términos y me voy a tener que volverme a sentar para entender bien este el análisis fundamental pero en ese momento José tú defendiste mucho el análisis técnico y al final el análisis técnico te dio la razón sobre ese punto y hay que reconocerlo en ese momento ahora porque te acuerdas que yo te dije José esto es un negocio pero es un negocio con propósito claro y tiene que ser con un propósito no solamente para ti para todo el que quiere hacer de sus redes sociales un negocio ¿por qué? porque ustedes están influyendo con el conocimiento que nos transmiten sobre las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida claro bonito que ustedes digan o que uno diga el día de mañana oye no me arrepiento nunca de haber invertido todo mi dinero en la academia o no todo mi dinero no me arrepiento nunca de haber invertido en la academia te aseguro que ahorita hay muchísima gente que dice lo mejor que me ha pasado en la vida incluyéndome es haber tomado el entrenamiento con José Vergara y así con muchos pues tienen que ser responsables por eso porque están cambiando vida y ahí te voy a dar una reflexión José que la tengo en mi mente este mira hombres fuertes eso no son mis palabras la leí pero las recuerdo mucho siempre hombres fuertes crean perdón momentos difíciles crean hombres fuertes hombres fuertes crean momentos fáciles momentos fáciles crean hombres débiles hombres débiles crean momentos difíciles nosotros todo aquello los inmigrantes todo lo que haya pasado momentos difíciles obviamente se ha fortalecido y de alguna manera estamos buscando de alguna manera estamos buscando crear momentos fáciles pero los momentos fáciles que quizás les dejemos a nuestros hijos los pueden hacer hombres débiles y crearles momentos difíciles yo lo que estoy pensando ahorita José es cómo hacer que este obviamente mi hija Francesca que yo algún día espero que abren perfecto francés de hecho yo te lo dije yo espero ir allá y que las dos abren sus tres idiomas español francés y inglés yo tengo que buscar la manera que todo lo que se está haciendo ahorita que se lo vamos a dejar a ellos no lo hagan no lo pierdan no lo dirapiden exacto exacto y que mira que satisfacción para mí tan grande es cuando yo veo a los muchachos a los jóvenes que yo los veo que preguntan que se interesan y veo a las parejas para mí eso es satisfactorio porque yo digo José la academia está creciendo muchísimo y se le ve todo el contenido que tiene y te dije José vas a dar cursos para los de inglés y tú me dices lo tengo proyectado y está tal vez no sé si tú llegas a dar eso yo creo que los ricos y famosos tendré que pedir cita honestamente lo que quiero decirte José no vayas a perder nunca la humildad gracias porque es muy valoroso y bueno tengo obviamente le tengo que agradecer a las personas que me han ayudado Héctor Dinamita Aura Dulzura Néstor había paciencia porque no sabe la paciencia que tengo que tener conmigo con el programa tengo que agradecerle a las personas que nunca he hablado pero que están allí transmitiendo su conocimiento como Diablura Oscategui las preguntas que hace Alejandro Tres en Uno Michelle Pregunta todo yo les agradezco y a los que no no los veo pero que yo los escucho porque son preguntas interesantes porque a la final nos estamos nutriendo todos yo sé que yo no yo no no te digo más que te digo José mira esta estrategia yo hice esto hice esto y tú a veces pero yo sé que de alguna manera tú dices bueno tiene sentido claro claro porque tú tienes tu propio criterio y eso es muy importante que cada uno tenga su propio criterio que tú adaptaste agarraste las herramientas e hiciste el muñeco a tu manera punto bueno por ejemplo yo Estrada yo a mí me va bien con Estrada y no necesito esperar tanto tiempo pasa que claro si yo me pongo a decir exactamente tipos categorías de habluras que hago yo creo que pero me va bien y o sea yo tengo mis acciones que obviamente según el ATR mueven es la broma y no necesito o sea no necesito me ha ido bien no gano mucho porque tampoco es que se gana mucho pero oye no pierdo tampoco pero mira es admirable por ejemplo tu caso que hiciste crecer tu cuenta de 2000 a 24 casi 25 mil dólares ok pero para poder hacer crecer y ahora tu segunda meta yo te la voy a poner más grande ahora tu segunda meta es llevarla a 50 mil y después cuando tenemos en 50 mil llevarla a 100 mil claro porque prácticamente ese va a ser tu capital completo de trabajo tú dices bueno qué tiempo me tomará bueno te tomarás dos años más tres años más pero el camino va a ser mucho menos difícil porque ya tienes lo que es más importante que es el conocimiento ¿me explico? y ya tienes la experiencia tienes la amargura de las pérdidas que la pérdida que te dio y tienes un fondo de emergencia tienes un trabajo ahorita estable tu hija hermosa está creciendo también y te ha podido estabilizar de manera emocional porque las finanzas también te estabilizan de manera emocional o sea mira yo le valoro mucho el fondo de emergencia porque una vez que yo tuve el fondo de emergencia yo tuve tanta tranquilidad y tanta paz financieramente hablando claro y eso me permitió mirar mirar hacia otro lado o sea dedicarme ahora sí a hacer ah bueno también obviamente agradezco este que yo tengo mi cuenta de retiro tengo el simple tengo mi o sea el testamento o sea para mí eso es claro al principio yo le dije oye mira estoy criando ciertos activos en ese momento lo hice más que todo para que mi hija no quedara desamparada y no la fueran a llevar a un sitio indeseable si yo no estoy pero después dije no yo no voy a hacer mi testamento porque yo no sé si el día de mañana yo no estoy mi hija pasa a a al estudiador del papá y el papá se beneficia de todo lo que yo le deje no señor entonces obviamente para mí el testamento también fue porque yo dije no el dinero es para mi hija y si mi hija queda muy chiquita ya yo sé que este que ella lo va a usar en su edad este adulta adulta exacto porque sí muy sabroso pues de que vayas a disfrutar el dinero el dinero de otro exacto que Dios me va a dar mucha vida y salud yo sé que sí este y bueno nada enseñarle todo lo que estoy aprendiendo a mi hija obviamente y este seguir en la academia o sea yo de verdad de verdad yo yo es que es increíble José o sea es increíble yo no he entrado a ningún entrenamiento que yo no aprenda algo nuevo y siempre va a haber alguien que dice una acción y yo la y yo enseguida dentro de la acción le hago un análisis técnico ahora que le estamos haciendo el análisis fundamental obviamente si estoy un poquito más atrasada pero ya yo me voy a poner al día y entonces este ya sabemos este me interesa no me interesa o sea es todos los días claro te tienes actualizado el propósito que yo tengo dentro del entrenamiento y es lo que yo poco digo yo no hago mucha publicidad de esto es que yo quiero que la persona si lo toma en serio durante los seis meses salga una persona integral no solamente en analizar una empresa por su balance contable sino también en la parte técnica en el momento que quiere entrar una persona que ordene sus finanzas personales una persona que conozca otros instrumentos financieros como son bonos que reciba clases ya valga la poder por ejemplo como el señor Héctor de finanzas personales que conozca la parte de los impuestos que implica después las ganancias todas las partes que sea algo completamente íntero y más adelante o después voy a hacer estoy tratando de hacer unas alianzas con algunos compañeros que manejan otros instrumentos financieros y que puedan explicar un poco proyectar un poco allí su conocimiento y que la persona al final diga como dices tú me dieron todas las herramientas ahora yo voy a armar este muñeco a la forma como yo quiero armarlo siempre y cuando tengo que practicar muy bien que el muñeco no se me caiga porque si el muñeco se me cae que no se me vaya a romper todo el muñeco ¿me explico? exacto bueno este sí de hecho te soy sincera mis herramientas favoritas Bid in the Money obviamente preanuncio yo hago cada alza pero tiene que ser estricto con balance con el índice en el índice y si soy pero en cambio con los otros soy más flexible si no hay balance en el índice ahí me voy ahí me voy no pero es porque ya yo sé por ejemplo en el Bid in the Money ya yo tengo es como que si yo voy a comprar las acciones pero tengo lo que pasa bueno lo que pasa es que no escojo las acciones sino según mi presupuesto entiendo entiendo o sea yo digo ah bueno tengo tanto bueno voy a buscar una acción que comprando 100 acciones me dé tanto y entro en el Bid in the Money siempre y cuando se cumple la estrategia porque no entro sin estrategia ok y así yo de verdad te quiero felicitar primero mira tuviste que iba a ser una conversación bastante fluida entre tú y yo que me dijiste mira cómo vamos a hacer un like que a mí me da pena tranquila no te preocupes pero de verdad yo de verdad yo te felicito yo quería que que las personas te conocieran que conocieran un ejemplo de superación un ejemplo de que a pesar de todas las vicisitudes que has vivido que yo de verdad no esperaba que lo contara porque es algo a veces cosas personales que yo de verdad no trato de indagar en esas cosas que tú explícate un poco lo que te pasó al principio cómo comenzaste desde cero como el ave fénix prácticamente desde las cenizas y justamente eso estaba pensando en estos días que generalmente nosotros los seres humanos especialmente los inmigrantes nos toca comenzar desde cero una, dos, tres y hasta cuatro veces entonces las personas dicen y se sienten mal cuando dicen uy estoy comenzando desde cero usted no está comenzando desde cero usted ya tiene un background tiene una experiencia tiene un conocimiento y probablemente comenzando desde cero de manera económica pero en la parte en la parte de conocimiento usted no está comenzando desde cero eso es eso es ¿me escucha Ibis? ¿sí? ¿sí? ¿se había cortado allí? ¿me escucha? ok entonces sí entonces ya tú sabes que tú donde tú estés en la vida ya tú no vas a comenzar desde cero porque ya tienes un conocimiento algo que has aprendido y que yo no estoy diciendo que leer Stephen King sea malo porque igual también te aumenta un poco el verbo hay personas que les gusta en los libros de Stephen King pero sí hay que darle prioridades y a leer lo más importante lo que aplica en tu vida ¿sí? no es que hoy en día yo siento sé que de verdad lo que tú o sea de verdad yo soy un vivo ejemplo lo que tú metes en tu mente en eso te vas a convertir entonces tú tienes que tener mucho cuidado con lo que lees con lo que ves hoy en día yo te lo comenté no es que yo no quiera ver esos programas me encanta ver esos programas pero yo sé cómo verlos porque hoy en día es un hombre muy inteligente muy estratega pero que su inteligencia la utiliza para robar un banco y uno se mantiene allí en expectativa y quiere que que los policías mueran para que ellos se escapen a una de las paradisiacas y yo digo ok, perfecto yo lo puedo ver como adulta pero el niño que está creciendo así como me pasó a mí que yo leía novelas románticas y no sé qué y bueno lo que se me hizo lo que se me dijo yo se me atrofió el cerebro por supuesto no se me va a atrofiar imagínate Heidi, Candy, Candy y Marco o sea obviamente yo digo se me tenía que atrofiar el cerebro viendo esas comiquitas entonces también me preocupa porque esto es así pues entonces yo dije ¿cómo busco yo la manera de que mi hija solamente vea la educación financiera que es lo que la final nos va a dar el futuro o la robótica o qué sé yo o que se meta en las redes para su beneficio y no para que se atrofie la mente mira eso que tú estás diciendo es sumamente importante hay personas que se meten mucha información en la mente y yo no voy a decir si existen o no existen que si los dueños del mundo que si aquello que si la o sea de verdad porque te lo digo todo esto porque yo leo los comentarios que me colocan en el canal de YouTube cuando hago un video por ejemplo el video de la comunidad judía que yo como yo siempre he dicho yo nunca dije que eran buenos o que eran malos sencillamente dije cuál era parte de su educación financiera todavía es un video que tiene más de dos años el canal de YouTube y todavía yo recibo comentarios antisemita comentarios racistas comentarios como si yo primero no soy judío no practico la religión practico algunas eh hábitos que ellos tienen efectivamente que respeto como cualquier otra comunidad que yo también respeto sin importar si difiere un poco de mí pero las personas lo que meten en la mente es prácticamente lo que proyectan por acá sí sencillamente así exactamente a veces yo a veces te lo confieso es una conversación entre panas vamos a llamar esto así conversación entre panas a veces yo me preocupo que yo leo muchas cosas de finanzas e inversiones finanzas e inversiones y yo digo Dios mío es domingo porque estoy yo leyendo esto hasta ahora yo lo comienzo a preguntar pero es que es lo único que de verdad me satisface el cerebro a mí que me pueda que me gusta me gusta el fútbol europeo pero no me voy a leer un libro de fútbol no me lo voy a leer yo estoy claro con eso entonces eso es importante lo que tú dices lo que le metes a la mente y prácticamente lo que después la mente mete en tu bolsillo ¿sí? exactamente ay José tú sabes que bueno yo he pasado muchos momentos difíciles y muchos momentos que las noticias yo las recibo sola y a veces hay noticias que te afectan pues ayer fui al al buzón y mira eso es ese es el gobierno no sé si se ve allí sí ok no me he atrevido o sea si es lo que yo estoy pensando primero me llegaron dos sobres no entiendo por qué me llegaron dos ok ahora me pones nervioso a mí ok pero no sé o sea yo no puedo abrir estos no puedo mira me ha dado o sea una cosa en el pecho Dios mío aquí ya está el futuro mío si es lo que yo estoy pensando es el futuro mío de aquí a los dos años gracias a Dios hoy cuento con fondos de emergencia si yo me tengo que ir de aquí yo me voy con mi fondo de emergencia gordito ¿cómo tú me vas a decir esto en un live chicas? no sé pero no es una conversación entre palas sí yo necesito pero no sé si en privado pero no lo quiero no ábrelo en privado ábrelo en privado y después pero no no en privado lo que quiero es que estés allí pero si acaso me da me da un beriberi bueno está bien está bien ya me avisa para mandar la ambulancia en ese momento no no se monten nunca en una ambulancia no porque les van a cobrar mil dólares mil dólares a menos que estés desmayado no no y de ah bueno o sea mira o sea consejo financiero suena tonto pero de verdad este cosas como ir a hospitales a menos que de verdad te estés muriendo mejor ve a tu médico primario es mucho más económico este José los juicios aquí son extremadamente caros por eso es que yo le tengo tanto miedo a una corte porque yo es dinero entonces claro este uno por desconocimiento se me olvidaba lejos construcción porque yo digo bueno es verdad lo que dice lejos a veces uno no entiende el sistema claro y entonces yo fíjate yo dije oye es verdad a veces uno este no entiende las cosas que 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 está funcionando y se meten unos líos que después eso cuesta mucho dinero entonces hay que investigar antes de hecho también debo agradecerle le dejo construcción porque él yo le mandé tres mensajes preguntándole una cosa y en un solo mensaje me dio dos ideas buenísimas de cómo hacer un proyecto que estoy haciendo qué bueno qué bueno de verdad que Ivi yo te quiero dar las gracias de verdad por ahí te están diciendo te aprobaron el asilo Ivi ábrelo no de verdad que te quiero dar las gracias de por todo por todo esto que nos acaba de comentar nos ha abierto la puerta de tu alma y de tu corazón de este gran testimonio de verdad para mí tú siempre sabes que eres una de mis mejores estudiantes para no decir que eres la mejor para no quitarle el prestigio de los otros también el mérito eres la persona una persona súper disciplinada es una persona que yo te llamo y te pregunto algo y sé que me vas a responder en base a algo que estemos discutiendo en la parte técnica en la parte técnica entonces yo yo sé que tu éxito va a florecer muchísimo más estoy eso 100% seguro estoy 100% seguro porque ya tienes una plataforma sólida de conocimiento de un capital que has podido levantar porque como dice allí Marisol eres una guerrera de verdad y que tienes la admiración de mi parte tienes una completa una completa admiración tú crees que a veces tú dices yo soy débil tú crees que eres débil tú eres la persona de la persona más fuerte que yo he conocido en mi vida y que como muchas personas también han pasado por situaciones difíciles pero has sabido salir adelante yo no veo otra explicación de todo de todo esto y por eso que el domingo pasado cuando estaba haciendo el live con Rafael inmediatamente me viniste a la mente y dije yo tengo que invitar a Ibis y fue que te comprometí públicamente en el live yo decía no pero también súper agradecida porque de alguna manera tú has estado de alguna manera has estado en los momentos como clave dándome un ánimo y también me has dado mucha idea los demás me han dado ideas para cómo hacer las cosas sus live para mí cuando dan información yo las aprovecho todas las ideas obviamente las transformo a mi realidad las ideas que me dan pero oye de verdad que para mí ha sido súper súper pues y en los momentos que yo sé que yo tenía mis problemas financieros y mis problemas existenciales como decía yo yo decía dios mío lo último que me falta es pedirle a José pero no yo dije no yo voy a salir adelante voy a buscar la manera y bueno nada gracias a Dios José una vez que yo tuve el fondo de emergencia y empecé a estudiar mira todo todo ha sido excelente de verdad no quiero decir que sea totalmente feliz porque obviamente todavía es la parte emocional cogeo pero bueno hay poco a poco y este testimonio tuyo le ha servido a lo mejor a alguna persona que en este momento esté pasando con lo que tú pasaste y que porque uno cree porque te lo digo yo también he pasado momentos difíciles uno cree que no hay al día siguiente uno cree que bueno hasta aquí llegó todo aquí voy a situación familiar difícil tú dices que hasta aquí llegué ya no puedo avanzar pero de verdad que sí que sí como te lo digo tienes mi admiración y tu testimonio yo sé que va a servir como ejemplo para esa persona que está pasando por este momento por una situación y que le sirve como una patada para seguir adelante lo del sobre yo sé eso lo iba a llamar el capítulo 5 de tu vida pero el sobre yo sé tranquila tómate tu tiempo respira no hay ninguna presión inmediatamente inmediatamente me dice llámame y me dice llámame que voy a abrir el sobre y yo te voy a llamar y ahí de verdad que entonces escucharon escucharon el testimonio de ella escucharon el testimonio de que una hora diaria prácticamente ella le tomó ¿ok? una hora diaria le tomó llegar a donde está llegando y donde quiere seguir llegando ¿ok? y que lo hagan porque después cuando tú ves te pones una hora diaria te descubres que tienes dos horas o hasta tres horas sentados y yo me tengo que levantar a hacer las cosas de verdad que el próximo domingo yo le voy a dar o un story yo le voy a dar el testimonio de esos sobres que por ahí están diciendo que parece que te lo aprobaron porque como llegaron ¿ok? no lo que me extraña es que son dos o sea yo digo yo no sé yo no sé nada me pones hasta nervioso no yo estoy nerviosa o sea a mí me duele a mí me duele el pecho la barriga me baja y me sube porque yo digo a Dios mío o sea no puedo o sea es una decisión que de todas maneras de todas maneras porque yo siempre trato de ver las dos caras de la moneda ¿ok? si es positivo perfecto pero positivo no yo estoy preparada psicológicamente para las dos cosas me he preparado para eso sí porque ya sabemos cuál va a ser el plan B en el caso de que sea el otro que al final el único que va a decidir es Dios más nadie el único que va a decidir ¿ok? y yo créanme que yo después le comparto la noticia o o o o y me hace un video yo lo coloco en story de instagram ¿ok? y que y que que yo sé que en el nombre de Dios todo va a salir muy bien porque a veces cuando Dios nos da que creemos que nos da un golpe o que nos da una lección es porque nos va a dar nos está quitando algo para dar algo mejor aunque no entendamos las decisiones de Dios ¿ok? es así ok muchísimas gracias Ibi Dios te bendiga un beso un abrazo saludos a tu hija un besito también y nos estamos hablando próximamente ¿ok? gracias chao 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 ya escucharon el testimonio de ya escucharon el testimonio perdón de esta fantástica señora esta fantástica dama como ella se ha podido superar si usted está pasando por una situación bastante difícil que le sirva el ejemplo de ella para seguir avanzando si usted tiene un proyecto y está tratando de levantar su proyecto no permita que nadie ningún idiota te diga que no puedes hacerlo no importa cuánta crítica avanza 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 yo no soy el mismo de hace un año ni el mismo de hace seis meses yo también estoy tratando diariamente de avanzar y de poder crecer no solo personal sino también profesionalmente entonces yo le invito sencillamente a tomar este ejemplo de vida y que sepa que si se puede que se puede realizar ¿ok? entonces Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes Ivi inició en el 2000 antes que se me olvide Ivi inició en el 2019 en enero del 2019 por ahí fue enero fue enero del 2019 ok ahí fue donde inició Ivi ok imagínate 2020 casi casi un año y pico tiene Ivi ya escucharon ¿no? más o menos toma como dos años pero es clave es clave la disciplina es clave la preparación es clave la lectura y es clave sencillamente que siempre estén asistiendo allí renunciar es fácil tirarte en el mueble sumamente fácil trabajar luchar sudar llorar trasnocharte es completamente difícil pero ahí donde están justamente los grandes resultados yo me lo vendí a cada uno de ustedes buenas noches que pasen feliz domingo es noche de cine millonario bye bye que pasen que pasen Gracias por ver el video.